Me habéis preguntado muchísimas veces de dónde es mi mueble de televisión. Como veis son dos módulos de Ikea de 1,80 y de 1,20 con sus respectivas tapas en efecto roble también de Ikea. A mí me encanta porque es súper espacioso, súper grande, es muy elegante, es económico y cabe un montón.